Javier Jordán, presidente del sector Justicia Ecesif. Queremos que nos contéis qué os parece esta convocatoria. De momento miles de funcionarios, ¿no? Estamos viendo aquí. ¿Sirve para presionar, para conseguir lo que queréis? Sirve para que estos miles de funcionarios están aquí hoy, que se han pegado el gran madrugón de su vida. Algunos de ellos han salido a las 2 de la mañana del día de hoy y llegarán a sus casas probablemente mañana, porque todos estamos convencidos de que es el momento y que la ministra de Justicia nos tiene que escuchar. La ministra de Justicia y la ministra de Hacienda. Hemos hablado estos días de las funciones. Yo creo que aquí hay una reivindicación profesional, pero también una reivindicación personal. Una reivindicación de dignidad de todos estos miles de funcionarios de justicia que quieren que una vez por todas se solucione y se cierre el conflicto de las funciones. Queremos cobrar por las funciones que efectivamente realizamos. Queremos que se nos retribuya el trabajo que aportamos en los órganos judiciales. Y queremos que se haga en el marco de la ley de eficiencia organizativa. No queremos que este nuevo modelo de justicia lo que haga es olvidarnos del tema fundamental, que es el tema de las funciones. Si se soluciona el tema de las funciones, los juzgados van a funcionar muchísimo mejor. Y lamentamos a los ciudadanos los perjuicios que les estamos causando. Pero no nos han dejado otra salida. Nosotros somos un sindicato dialogante. Lo que pasa es que el Ministerio no ha querido dialogar sobre este tema desde hace más de 20 años y sobre el tema del modelo de justicia que ellos mismos han impulsado desde hace dos años y medio. Queremos que el jueves haya una propuesta en firme de la Administración. Porque si no, seguiremos en la huelga, seguiremos en los paros y seguirá el conflicto en justicia. ¡Gracias!